noticias de venezuela hoy 8 de enero del año 2022 cne anunció cambios de centros electorales de último minuto a tan solo horas de las elecciones de varinas que traje truco puede estar presentándose en esta situación con este hecho de cambiar algunos centros electorales el cne está preocupado y está ejecutando un plan de contingencia en varinas para prevenir fallas eléctricas durante las elecciones hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros en estos reverol salió a denunciar que están saboteando que están lanzando ataques para que hayan fallos eléctricos pero a quién le conviene estas fallas eléctricas es una de las preguntas al régimen o la oposición en las elecciones anteriores de varinas de ser el chavismo que hubiese ganado se presentaría esta situación este cambio estas elecciones la hubiesen realizado es otra pregunta señores nosotros decimos las cosas tal y como son las noticias reales los hechos noticiosos más impactantes más relevantes estamos preocupados por la verdad legisladores ecuatorianos entregarán a iván duque presidente de colombia un informe sobre el caso de álex haga ahora se complica todo se hunde el chavismo aún más el presunto testaferro de nicolás maduro corre el riesgo de estar 20 años de prisión en eeuu todo dependerá de cuánto cante de cuánto hable les recordamos que estamos realizando un sorteo de 3 mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo está suscrito a nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más compartes más participas más posibilidades tienes para ganar cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a hacer un avance de nuestro concurso el consejo nacional electoral cn informó cambios de ubicación en dos de los centros de votación del estado marinas a sólo horas de que se lleven a cabo las elecciones el cambio fue dado a conocer a través de mensajería de texto a los sectores con discapacidades para que conocieran los lugares a donde debían acudir para ejercer su derecho al voto además informaron las medidas a través de la red social de twitter fueron reubicados dos centros de votación en los municipios arismendi y cruz paredes con el propósito de subsanar inconvenientes logísticos pero son cambios señores después de bastante tiempo organizando estas elecciones que de verdad deja mucho que pensar el consejo nacional electoral cn está ejecutando un plan tecnológico logístico y comunicacional para prevenir cualquier incidente cualquier incidente que se pueda proyectar se pueda presentar que se registre en la elección del puesto de gobernador en el estado barinas las cuales están previstas para este próximo domingo 9 de enero a través de su cuenta en la red social twitter el poder comercial señaló que instaló más de 16 transformadores eléctricos así como plantas eléctricas fijas y portátiles en los municipios remotos de esa región de venezuela con el objetivo de enfrentar las fallas en el suministro de energía asimismo el cne informó sobre la colocación de más de 90 antenas satelitales en varios estados aledaños a varinas el despliegue radial de los equipos tecnológicos electorales para la elección se realizó el pasado miércoles 5 de enero con el apoyo del comando estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana ceofán a través de la zona de desarrollo integral sodi y efectivos del plan república preciso señores hay una fuerte preocupación y nerviosismo por parte del régimen porque si jorge arreaza pierde las elecciones ellos saben que es un control muy grande el que estaría perdiendo el chavismo con varinas una delegación de legisladores ecuatorianos tiene previsto entregar el próximo martes al presidente de colombia iván duque un informe sobre las ramificaciones regionales del caso alexar considerado testaferro de nicolás maduro y porque también no entregar estas acciones estas documentaciones a los eeuu que es quien tiene bajo su custodia al presunto testaferro de nicolás maduro moros de acuerdo a un comunicado emitido este pasado viernes por la comisión de fiscalización y control político los asambleístas y miembros de la misma fernando villavicencio ana belén cordero bruno segovia y pedro velasco entregarán al mandatario colombiano el informe del denominado caso alexac y el sistema sucre en el palacio de nariño el próximo martes el miércoles lo proporcionarán al presidente del senado diego gómez y a la fiscalía general de colombia el informe contiene información relevante no sólo para ecuador sino para colombia venezuela panamá y eeuu lo que ha llevado a la comisión ecuatoriana a remitirlo a las fiscalías y autoridades de dichos países la comisión ha recopilado información que según el comunicado permitirá a las autoridades colombianas completar las investigaciones sobre los negocios de alexar su socio álvaro pulido y su jardín empresarial en torno al fondo global de construcciones con lo cons la investigación del caso descifró las razones por las cuales ha figurado como firmante en nombre de colombia de un acuerdo de cooperación ficticio con venezuela adaptado el 28 de noviembre del año 2011 en el palacio de miraflores para la construcción de casas prefabricadas de la gran misión vive vivienda venezuela comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo